Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a hablar de mentiras. Cuéntanos, resulta que aquí Pedro Sánchez ha pretendido engañar a todo el mundo y, en cierto modo, lo ha conseguido, ¿no? Bueno, pero ya sabes que lo que suele ocurrir siempre es que al mentiroso se le termina cazando por sus mentiras, ¿no? Entonces, claro, como un presidente del gobierno, hace declaraciones, le graban en la radio, en la televisión y todo eso queda ahí en los archivos, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de hoy, ayer, de Bildu, pues es más que evidente, después de haber dicho por activa y por pasiva en diferentes entrevistas que él no iba a pactar no una vez, sino, o sea, que no le importaba decirlo, no una vez, sino 5 o 20 con Bildu, al final resulta que sí, que está pactando con Bildu. Y además sin necesidad, que es lo peor, sin haber necesidad aparente, ¿no? Bueno, pues entonces, ciertamente, llamar mentiroso a alguien que miente, pues no es insultar, sino es definir. Cuando uno está mintiendo y te cogen con una mentira, pues es normal que la gente te llame mentiroso. Tienes que ser consecuente con las obras que haces y que realizas. Como bien dices, ese pacto con Bildu era innecesario, no lo listaba Pedro Sánchez para nada, lo ha hecho, pero es que encima ha complicado más las cosas, porque ahora resulta que es Pablo Iglesias quien hace una pinza con los Bildu Tarras para forzar a Pedro Sánchez a hacer algo que al parecer no quiere hacer. Bueno, la realidad es que Pedro Sánchez se ha metido ahí en un lío tremendo, ¿no? Porque al final, pudiendo haber hecho una cosa, que es probablemente lo que le pedía en Europa, que era tratar de hacer un acuerdo necesario con el principal partido de la oposición para hacer una coalición alemana, que no hubiera sido del gusto de todas las personas, es evidente, pero bueno, pues por lo menos estarían las dos fuerzas más importantes tratando de hacer políticas que fueran en favor del 80% de la ciudadanía. Pero en vez de hacer eso, pues él se ha escorado y se ha ido a pactar con gente que es contra la natura, gente con la que él decía que no iba a pactar nunca, con los independentistas, con Podemos, porque no le iba a dejar a dormir. En fin, todo esto nos acordamos porque todo esto es verdad. Entonces, claro, pues cuando estas cosas suceden, resulta que te has metido en un berenjenal impresionante, porque ni tú mismo eres capaz de controlar, tienes que estar mintiendo todos los días, unas veces a uno y otras veces a otros. Tienes que mentir a Ciudadanos para pactar con Ciudadanos, pero luego le tienes que mentir a los de Podemos o a los de Bildo, y luego te cogen en medio. Porque claro, eres el fruto de tus estrategias, que en este caso son estrategias mentirosas, simplemente hechas para conseguir acuerdos puntuales en un determinado momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final él ha ido cediendo, cediendo tanto fundamentalmente a Podemos, a Pablo Iglesias, que el que manda de verdad en el gobierno es Pablo Iglesias. Y como has comentado tú, Javier, pues efectivamente aquí le van a hacer una pinza entre Pablo Iglesias, Bildu y, si es necesario, pues Esquerra Republicana, porque le van a recordar que es que usted firmó un acuerdo en el que se comprometía a derogar la reforma laboral. Y, por tanto, como se comprometió, y además, como ha dicho Pablo Iglesias esta misma mañana, de una forma contundente, cristalina, ha dicho él, usted se comprometió no a quitar algunos aspectos, no a derogar algunos aspectos puntuales, sino la totalidad de la reforma. En el acuerdo programático de gobierno, y ahora en el acuerdo de anoche, que parece que lo quieren eliminar como si no existió maquillar, no, mire usted, si está firmado, está escrito y firmado. Ahora parece que es una cosa de Adriana Lastra. Oiga, pero Adriana Lastra tiene tanto poder para hacer lo que ella quiere sin el consentimiento de usted. En este caso, Adriana Lastra ha ido allí, como en su día fue Ábalos al aeropuerto de Madrid, a verse con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, porque alguien le dijo que fuera. Es decir, está cumpliendo órdenes. En este caso, son las órdenes del señor presidente del gobierno, que él solo se está metiendo en todo este follón, que de momento va saliendo, porque va pegando codazos, va sacando las votaciones en el día a día, pero va a llegar un momento en que ha mentido tantas veces tanta gente que ahora lo va a tener muy complicado. Oye, José Antonio, ¿y qué pasa ahora con Ciudadanos? Porque, vamos a ver, Inés Arrimadas parecía que en estos últimos días recuperaba algo de protagonismo, ganaba algo de prestigio y popularidad desde que había sustituido a Albert Rivera y de repente ahora con esto se cae con todo el equipo. Claro, es que tiene que tener mucho cuidado la señora Arrimadas con lo que hace, porque efectivamente aquí la han dejado en una situación muy mala, yo diría, o alguna gente por lo menos lo puede decir que casi le han dejado en ridículo, porque, claro, ella pensaba que estaba en una situación de privilegio negociando directamente con el gobierno, cuando me preguntaba que el gobierno estaba a la vez negociando con Bildo y poniéndola al mismo nivel. Es decir, la señora Arrimadas, que de una manera bien conocida y lógica ha estado siempre haciendo unas políticas muy duras, muy contundentes contra el independentismo y, por supuesto, contra los proletarras, ahora resulta que se dé metida en este mismo jolgorio con los independentistas, y en este caso los proletarras, que es todavía mucho peor. Bueno, yo creo que Inés Arrimadas ha quedado en mala situación, está en una situación mala, porque en un momento determinado, cuando ella apoya por primera vez el estado de alarma, no esta vez, no estos 15 días, sino los anteriores, todavía podía entenderse, podía entenderse de aquella manera, partiendo de la base que hay que tener en consideración, de que España es el único país en donde se ha tomado de Europa, de la Europa cercana que tenemos, en donde se han tomado medidas excepcionales para afrontar la crisis sanitaria, porque en todos los demás se han utilizado legislaciones ordinarias, eso sí, reforzadas con decisiones que puntualmente han tomado los parlamentos, de acuerdo, pero no se ha ido a un estado de alarma que en realidad es casi un estado de excepción, porque está recortando libertades que son fundamentales. Bien, hace 15 días, cuando toma esta decisión la primera vez, podía entenderse, podía entenderse, porque efectivamente pasar del todo a la nada en dos días, pues bueno, vale, de acuerdo, usted le da 15 días al Gobierno para que el Gobierno solvente en 15 días la papeleta de tener que pasar del estado de alarma a una legislación ordinaria reforzada. Usted haga los deberes que yo le estoy poniendo, porque si no, no le voy a acompañar en la próxima petición del estado de alarma. ¿Qué pasa? Que el Gobierno en esos 15 días no ha hecho absolutamente nada, porque se encuentra muy cómodo, ahora ya no se encuentra tan cómodo, con las cacerolas y todo esto, ya empieza a ver que esto no es tanta comodidad. Pero bueno, se encontraba muy cómodo, puede hacer lo que quiera, Marlaska puede monitorizar la opinión, puede enviar a la Policía y a la Guardia Civil de forma masiva para proteger el domicilio del vicepresidente del Gobierno cuando no se ha hecho eso y en otras ocasiones anteriores de escraches. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora Arrimadas está, yo entiendo, en una situación complicada. La primera vez se entendía. Esta vez ya no se entiende bien, no la entiende ni en su propio partido. Y si lo que pretende o pretendía era llegar a una próxima situación de prórroga del estado de alarma apoyándola, me parece que probablemente muchas de las personas que confiaron en Ciudadanos y en Arrimadas y en Albert Rivera partiendo de posiciones más bien de centro-derecha, se van a alejar de una forma ostensible de Inersa, Arrimadas y de Ciudadanos. Pues veremos en qué acaba todo esto. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches.